Llegó el momento de que usted pueda dar la nota. Y me empieza a palpitar. Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar.